El termómetro de punch El mejor punch suena de helado, eh Vengo de zona norte, me tardé tanto pa' chalco Quieren punch de oro, pero este sus throws valen puros centavos Mis versos son más duros que viene y tu bobo cablos Los míos valen más, puto mis pos y son centenarios Tus punchlines son centenarios Y entonces yo corroboro los centos y son centavos Y están grabados sobre oro Si te la pongo de esta palabra y espero para que te calles Te informo que no es chalco, pendejo, aquí se llama valle Aquí se llama, aquí se llama valle y este me lo quiebro ahorita Valle donde hay agua y donde también hay florecitas Lo mismo como viene, pendejo, yo te detesto Con esas putas espitas, hasta te pareces a esto ¿Por qué me parezco a esto y te hace falta actitud? En valle hay princesitas y también lagos para ir a tirar a pendejos como tú Después de esto tu palabra y en verdad yo me tumbó Que tengo la pinta de esco, que se siente que me compones como un campeón Yo puedo decirte que el que está en todas partes A putos como tú y a putos como tú Los veo siendo mi loncha y a puto en Bellas Artes Quiero talento que vengo y de aquí te trueno Tú dime que eres tan solo un intento de rapero ¿Por qué voy a enseñarles? Aquí comienza el despegue Yo en Bellas Artes, putas como estas en la meche Después de esta palabra empieza aquí mediocre Están en la meche y no me ven y vienen a valle a buscarse al padrote Yo voy a decirte algo que vengo y me desespero Esto parece zona norte por sus punch tan barateros Yo creo que viene aquí en el sapleo Me puedes llamar rapero, el dueño del jaripeo ¿Qué quieres que haga cabrón? Es para que te falta el respeto Mis putos punch tan baratos me rebajo a tu presupuesto Eso es lo que pasa y en verdad llega en la contienda Puto novato salido hoy de su casa Cabrón en Valle, yo ya soy leyenda Quiero el premio, pero esta noche se lo lleva el queta Y créeme que a Valle de Charco, puto, no lo representas El pedo de todo esto es que se sienta Cenicienta Y el premio más ganado que ha tenido es llevarse una jodida camiseta Ok, oye, enseñarte y observa yo lo rito Que no represento a Valle, se ve que sí conoces los eventos del restrito Después de esta palabra, entonces llega el vocablo Que no lo represento, se ve en tu punch, Street Warriors ¿Los conoces cabrón? Eso es de actitud Observa si los conoces, no los busques en YouTube Si los conoce, se ve en tu punch Si, si lo conozco, tú no fuiste el campeón El pedo de todo esto es que tienen varias mujeres El pedo es que no ganas, te paras el culo por alguien que no eres